Ultimaron los detalles acerca de las acciones previstas a desarrollar en el Día Nacional de la Defensa. El despliegue de los medios para obstaculizar un tramo de la Autopista Nacional fue una de las acciones concebidas en esta jornada, en la que también se precisó por el general de brigada Lázaro Cañadas Rodríguez, jefe de la Región Militar Sin Fuegos, las cuestiones a perfeccionar en torno a esa estrategia. De ello conocieron la presidenta y el vicepresidente del Consejo de Defensa de la provincia, los que apreciaron de manera práctica el rol del dispositivo defensivo territorial en la zona de Cartagena. Contrarrestar el avance del enemigo para su desplazamiento por esta vía que interconecta hasta la cabecera provincial fue uno de los propósitos en el que intervinieron fuerzas de las unidades de la reserva, milicias de tropas territoriales, así como brigadas de producción y defensa. Se han realizado otros grupos activos en marco de este Día Nacional de la Defensa, como son labores productivas, labores de higienización, labores de reparación y preparación. La técnica, fundamentalmente, que se va a emplear en la próxima Zafra Xucarera, es todo lo que, fundamentalmente, se va a ir realizando en el territorio del municipio. En todas las geografías y en Fueguera se desarrollaron acciones al unísono. En esta jornada, el Día Nacional de la Defensa, y cada territorio efectuó su acto de reafirmación revolucionaria para ratificar aquí el necesario respaldo de la guerra de todo el pueblo. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.